El ministro Eduardo Arana encabezó la instalación del equipo técnico del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia para trabajar en los objetivos estratégicos que son gobernanza de datos e interoperabilidad, acceso a la justicia, modernización de los procesos penales y sistema penitenciario. Participaron representantes del Poder Judicial, Congreso de la República, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, Academia de la Magistratura y Ministerio del Interior. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindó aportes al Plan de Acción contra la Criminalidad Transnacional Organizada, aprobado por ministros de la comunidad andina. Entre otras medidas, se considera realizar operaciones policiales y militares coordinadas en las zonas de frontera de los países miembros para enfrentar los actos ilícitos transnacionales, así como ejecutar ejercicios para el control del tráfico de droga. Una serie de recomendaciones brindó la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para evitar que los usuarios sean víctimas de ciberdelincuentes, que emplean artilugios virtuales para interceptar cuentas de WhatsApp para pedir préstamos online o dinero a nombre del titular. Compunche Perú, Gobierno del Perú.